Buenas tardes, hola hola, buenas tardes, bajando el volumen, bajando el volumen, bajando el volumen, bajando el volumen, cogiendo pinturas, buenas tardes, hola Sonia, ¿qué tal Beatriz? Hola, Inés, ¿qué tal? Encarna, Lupe, buenas, buenas, aquí cogiendo pinturas, yéndome de pinturas, que como siempre ando con el tiempo justo, algo así, proveyéndome de pinturas, creo que lo tengo, es que después me toca levantarlo 50 veces, ¿qué tal chiquis? Pilar, buenas, Ana Castro, Ángeles, hola hola, holi holi, ¿qué tal? Creo que lo tengo todo, bueno, creo que sí, ya veremos, si no me tengo que levantar 50 veces, hola, chiquititas, hoy es viernes, chicas, viene el fin de semana a disfrutar, ¿qué tal Instagram? ¿qué tal? ¿qué tal Mariqui? Buenas tardes, tía pone, desde aquí leo tía al 23, idéntifícate, wow, vamos a salud, station, uf, Ana, ¿qué tal Ana Fernández, Ester, Ana Castro, buenas Buenas tardes, hola chicas, Manoli, buenas, uy, qué bien, cuánta gente conocida, María del Pilar, hola, hola, María Jesús, a pasar un buen rato, uy, qué majas que sois, Ana Zarco, buenas, ¿dónde estás? ¿te has fijado, te has virado la clase de hoy? Pues es que, como siempre ya sabéis que ando, como puta por rastrojo se puede decir, ¿no? Pues como puta por rastrojo, no, esperad, esperad, que no, no se dice así, se dice, ¿cómo dice Pilar? Como Geisa por arrozal, ¿a qué suena bien, eh? Ando como Geisa por arrozal, pues es que eso suena más fino, ¿verdad? Y lo pueden oír todas, ¡qué bueno! Fumando, fumado la clase, quería decir, hola, buenas tardes Charo, ¿qué tal? El mejor rato del día, Ana María, jo, y el mío, os lo puedo asegurar, esto es, pues estar aquí, roca, 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 vuestra compañía, pues vamos, para mí también, el mejor rato del día, os lo puedo asegurar, se lo decía esta mañana a, a quien, a Cristina y a Ada, que estuvieron en clase, uy, en clase, estuvieron en la tienda charlando un ratillo conmigo, qué bien, hijos, como me lo he pasado de bien, ay, madre, como piojo por costura, jajajaja, hola, Elena, hola, 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 María, ¿qué tal? Hoy hace un calor en Granada, ¿eh? Ahora, ¿qué tal? Corazón de melón, mientras hablo con vosotras, simplemente voy echando daicol a la base de la madera, daicol, que es la cola, a la base de la madera, para pegar el que me queda, porque los otros dos les he pegado, ¿vale? Así, este le veíais en directo, entonces, mientras sigo saludando, solo lo que hago es echar, ¿veis, no? La cola con el pincel en la madera, ¿no? Estoy haciendo otra cosa, o sea que así, vamos avanzando, hola, Pilar, ¿qué tal, cariño? Ángeles, Ada, buenas tardes, Lourdes, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Rosy? Hola, hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? La tienda, wow, a topes, pero ahí, como dice Isabel, ¿eh? A tope, hola, sí, dice María, hola, cuñada, hola, 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 ¿qué tal? Eso se pega y el mío no, ay, madre, qué pino, qué pino, qué pino, pero ¿sabes una cosa, encarna? Que el tuyo quedará más bonito, porque esto al final, pues, no deja de ser un papel, el tuyo tiene más valor, date cuenta que, ahora os cuento a todas lo que estamos hablando en carna y yo, hay esos corazones que bonitos, gracias, chicas, date cuenta que esto, cuando se ponga en la cocina, se morirá en la cocina, cuando lo pongas en tu cocina, lo otro se morirá en la cocina, porque es para siempre ya, entonces, pues, lo tuyo te costará hacerlo más que a mí, qué duda cabe, porque lo mío es pegar, lo tuyo es pintar, pero el resultado final, cuando lo tengas terminado, primero, estarás muchísimo más orgullosa que yo, te lo aseguro, porque yo es pegar un papel y tú es pintar, y será para toda la vida, encarna, que sí, mujer, ya verás, ya verás, ya te he dicho que cuando se remuden las clases, entre las dos yo te ayudo, ya verás cómo te dedico, cómo se hace, y estarás mucho más orgullosa, tú, de tus cocineras, que yo de las mías, acuérdate, guapa, bien, hemos dado el daicol, ahora sigo saludando, chicas, eh, y pegamos la cocination, hola, Anita, guapa, buenas tardes, te veo a la noche, gracias, cielo, vaya pelos tengo hoy, si es que siempre estoy igual con los pelos, ariki, buenas, a ver, Irma Tejero, Nuria, buenas tardes, qué tal, después, espero que esté, espero que esté Izarbe, ahí viéndome, que después los corazones se los dedicamos a ella, saludos de Izarbe, ah, mira, no lo había leído, no lo había leído, pues sí, 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 que ayer, entre unas cosas y otras, se me va, me pongo a hablar, me pongo a hablar, oye, qué pelos tengo hoy, ¿no? A ver, espera, a ver si lo arreglo un poco, estiro un poco de aquí, estiro un poco de allá, tiro un poco de aquí, así, Ana, no me eches la bronca, ay, me los tengo yo aquí, ay, madre, por Dios, en fin, hola Tere, es genial este rato contigo, jo, muchísimas gracias, chicas, muchas gracias, reinas, hola Isabel, bueno Isabel, que sepáis que Isabel es la que me saluda todas las mañanas, todas, todas, todas las mañanas del, llevamos yo creo que dos meses o tres antes del confinamiento, tres mesecitos, o sea, todas las mañanas me saluda con un mensaje, cada vez se supera más, uno más bonito que otro, muchísimas gracias Isabel. Hola Anita, ¿qué tal? ¿qué tal la artesanía? Es decir, buenas tardes Cristina, que estás muy mona, gracias Reina, ay, chus, qué alegría me das verte. Sentirte, hola, ¿qué tal? Guapa, qué alegría. Merche, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Merche Guillén Albiol, y después hay otra que es Laura Cosío Albiol, a lo mejor sois familia, lo sabéis, ya sabéis que esto es toda una familia, entonces aquí hasta se descubren parentescos, que lo sepáis, que, bueno, no hemos descubierto todavía ninguno. Yo me lo guiso, yo me lo como. Juan Palomo, hola Anita, gracias Isabel por ese besazo. Hola Navejo, ¿qué tal? Buenas tardes, jo, qué calorcito más bueno. Bueno, pues sí, mira, yo es que me iba a poner tirante hoy, pero ¿sabéis lo que pasa? Que con el mandil de Daika y el tirante, y esto todo así al descubierto no se veía que llevaba un niki, y digo, sí, va a parecer que solo estoy con el mandil este, y digo, me voy a poner manga casi corta. Casi corta. Hola, es, ¿eh? Estás en los dos, ¿eh? Reina. Olga, buenas tardes. Bueno, la verdad es que, ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Que todos se pegan esta vida, y yo digo, mogollón de veces, reina, me encanta, es mi palabra preferida, reina, 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 chus, y me he dado cuenta que me lo has pegado tú, ¿a que sí? No sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo sí, me he dado cuenta. A mí me pegan todo. Espero, bueno, todo lo bueno, ¿eh? Lo malo no. De todas formas, tampoco hay mucho malo que pegarme, porque la gente que me rodea no es ninguna mala, o sea, que poco me pueden pegar malo. Pero vamos, que de pegarme, me pegan lo bueno. Y reina, bueno, la palabra reina es... no sé, a que os gusta, que os llamo reina, si es que es súper chula. Bueno, ya se lo habré pegado alguna, ¿eh? A que reconocedlo. Pensadlo un momento, todas las que me lleváis viendo una temporadilla, aquí... A que vosotros también decís la palabra reina más que antes. A ver, contádmelo. Estoy convencida que sí. Eres muy divertida y en estos tiempos es muy importante. ¡Jo, muchas gracias, Ana! La verdad es que nunca pensé yo que fuese divertida, te lo digo en serio. O sea, eso de divertida, el mejor rato, la mejor hora, no cambies qué bien me lo paso contigo, da gusto estar aquí esta hora contigo, me encantan tus clases por lo divertida que eras, jolo que me haces reír, jolo que hablo contigo, entra mi marido en casa y me dice ¿qué haces? ¿con quién hablas? Pues con Ana, contestándola, riéndome. Todo eso, todo eso, todo eso, me lo he llevado, os lo he dicho más veces, en este confinamiento. Y bueno, pues no sé lo que durará esto, no tengo ni idea, de momento esto dura, pero realmente, como hacen los submarinistas, Ana, no sé si estarás por ahí, ¿lo hago bien? Ana, así. Esto es ok, porque esto es que me subo para arriba. Eso lo aprendí, que cuando me estuve haciendo el bautismo, el lanzarote, me dice, le digo, me dice el chico ok, y le digo yo ok, y me dice ok, no, 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 ok. ¡Hola, Gloria! ¿Qué tal, Reynona? Buenas tardes, ¿a quién me he saludado? Buenas tardes, ay, María Dolores, hola, ¿qué tal, Reina y Corazona? Que sí, a que lo decís más. Estoy convencida, porque yo lo digo muchísimo, y yo sé que me la he pegado, chus. Me di cuenta el otro día. Pues es que, bueno, ¿has visto? Que mola, es que decir Reina y Corazón, sí, Corazón, Reina y Corazón. Estoy todo el día diciendo Reina. Lo de Corazón yo creo que era mío, no sé de qué momento, pero es mío. Pero lo de Reina es de chus. No estarán por ahí las de las chicas de los sábados, que chus es de los sábados. Seguro que me lo confirman. Bueno, chicas, ¿y qué tal? ¿Qué tenéis pensado para este fin de semana? Bueno, igual que lo de chicas. Lo de... Hola, chicas, es de toda la vida. Bueno, pero es que yo no sabía que lo decía tanto. Hasta que me lo dijo mi hermana. Que los niños lo decían, ya os lo he contado. Qué bueno. En fin. Ay, Ángeles. Yo es que no soy de monarcas. A mí me gusta decir bonita, bonica y bonico. Y mis niños son mi vida. Muy bueno. Hola. Hoy llego tarde, ¿qué va? Bueno, llego a estar un poquillo a las risas que nos estamos echando, ¿eh? No te creas que a otra cosa. Elena. Elena Sancho. Sí, señorita. Tú has ganado simpatía con el confinamiento y yo muchos kilos. Anda, si estás estupenda, Pilar, hija. Ya nos gustaría estar todas, a todas, como está mi cuñada. No te digo, dice que ya he ganado kilos. Anda, anda, que te hacían falta. Yo también he ganado tres. Tres, ¿eh? No seis. Tres. Pero, en fin. Ya se pondrá solución. Ya estamos en ello, estamos en ello. Bien. Hola, Isabel. Buenas tardes. Cecilia. Buenas tardes, corazón. Me alegro muchísimo, Elena Alba. Buenas, Marga. ¡Wow! Hoy no te puedes quejar con el sol. No, no, no. Ni una nube. Ni una nube. Todo está despejado, despejado, despejado. Bueno, os tengo que contar una cosa que os vais a reír. Porque esa mañana lo hablaba con Beatriz, que es de las primeras que os he conectado, que la he visto antes. A la celi. Yo barbacoaco con los amigos. Yo tengo que hacer muchos papeles. Este fin de semana estoy de papeleos. Tengo que hacer muchos papeles. Muchos. Creo que no voy a tener nada de rato de esparcimiento. Estoy de papeles este fin de semana. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Yo barbacoaco. Bueno, pues... ¿Cómo vamos? os voy a enseñar que el relojito está súper avanzado creo que lo terminamos bueno no voy a decir que lo que le terminamos que después lo terminamos bien mirar el tejadito fijaros las que lo vais a hacer os gusta el tejado bueno pues después de haber hecho la plantilla la reformó un poquito sabéis porque porque la luz tiene que estar siempre de un mismo lado porque cuando ya sabéis que os lo explicado alguna vez que tú pones un foco a donde quieras donde tú quieras que realmente puede ser el sol en este caso porque es la luz del día la luz natural y tú pones un foco que puede ser aquí delante y todas las luces tienen que estar en el mismo sitio en este caso he elegido la parte de la derecha de arriba y la parte de la izquierda de abajo le he dado la oscuridad y después le he dado del brillito con el color miel bueno lo he querido rizar un poco el rizo que también se puede hacer más sencillo que no pasa absolutamente nada o sea que yo lo reconozco que también he querido rizar un poco el rizo pero funciona así de un lado le hacemos el blanco en vez de hacerlo un poquito a boleo del lado de arriba hacíamos el blanco de uno de los lados y abajo le damos la oscuridad y después esto es simplemente con un pincel un poquito redondo y un poquito de blanco a ver y un poquito de blanco se va haciendo así toallita al lado sale mal se borra no pasa nada y se va al otro sitio no pasa hola Anabel buenas tardes por ahí veo a Charo también hola Charo guapísima Marina Cecilia me dice sigo con mi nieta y no me deja ni un minuto libre ya te veré por la noche muchas gracias Cecilia que no te deje que no te deje disfruta de ella que son cuatro días que después crecen gracias tesoro Merce hola que bonita la bici y el cuadro Mercedes no las habías visto Merce pues si es el último trabajo antes del reloj hicimos el la bicicleta la semana pasada la estuvimos haciendo que por cierto ahora os cuento que estuve hablando el otro día con una que la estaba que la está haciendo con una de vosotras que la está haciendo y hemos llegado a un consenso entre ella y yo ya la había pintado de verde oscuro y yo la decía que la habría quedado muy bonita la bici del verde hierbabuena que ya sabéis que es mi color preferido y de repente digo concho la dije digo pero si es que del verde hierbabuena pues si yo la tenía que haber pintado de verde hierbabuena hubiera quedado más bonita y me dice pues te voy a copiar digo pues yo creo que también la voy a cambiar y la voy a dar a pincel seco hierbabuena que es mucho más bonito hola hola precioso Anabel hola cariño buen fin de igualmente tesoro María José hola buenas tardes charo el ratito que me he perdido lo veré esta noche en youtube que bonito está quedando el reloj reciso pues te lo aconsejo porque ha sido el rato pues de saludos y de risas ya sabes que eso es el sino los primeros minutos son pues a reírnos un rato a saludarnos y a charlar un rato y después ya mientras estaba pegando con daicolo ay que calor tengo que calor tengo ya sabéis que esto para reciclar además de reciclaje sirve para abanicaje que calor pues es que sabéis lo que pasa que no abro los vecinos no abro esta ventana solo he abierto además es que la tengo casi cerrada yo no sé por qué hija estoy aquí tan claustrada porque esto está muy en silencio y me oyen entre los vecinos bueno si me oyen los vecinos si están escuchando claro si están en el jardín si no están en el jardín no me ves y como goceo mucho por eso no abro tanto hace calor bueno pues yo le quiero dice Elena tú quieres hacer la competencia de tu hermana que no tienes que que tienes que pegar verdad en vez de pintar bien bueno ya he dicho lo del lo del este lo del tejado os cuento otra cosa he pegado la base veis y la he pintado con el chocolate negro chocolate negro quien no tenga chocolate negro y tenga otro color da lo mismo o sea yo he elegido chocolate negro porque pues porque como va todo aquí oscurecido con el chocolate pues para no meterle el 50 colores porque es que no sé quizás yo soy un poco monocroma no me gusta monocromica no monocroma eso es cromosoma monocromica entonces no me gustan los colorines a no ser que lo necesite me explico o sea las cosas con colores pues pues a mí también me gustan pero cuando estás haciendo un trabajo que lo vas a ver todos los días lo vas a tener puesto en un sitio que se ve muchísimo no me gusta saturar las cosas con demasiado color no con demasiado color fuerte sino con demasiado pues eso demasiados colores de fuertes aquí el domingo es el día de papá anda que bien oye pues me parece fenomenal aquí como no hay papás ni mamás que los nuestros son nuestros días pero vamos los chicos de los que tengáis hijos pues pues está claro que disfrutáis de los niños el fin de semana a pesar de que ahora están en el sin cole pero claro vosotros estáis trabajando entonces pues y ellos también están estudiando que ya habrán tenido bueno que terminan hoy concho enhorabuena hermana que hoy ya coges vacaciones claro claro hoy terminan en el cole yo estaría viendo tus tutos dice muchas gracias muchísimas gracias bien vale sigo continúo aquí abajo veis veis algo raro he dado un pelín un pelín lo acabo de dar ahora porque es que si lo hacía en el directo no se cava entonces mirad he dado un poquito de bronce es la textura rugosa que hemos dado en la bici yo como tenía el bronce he dado el bronce pero las que habéis hecho la bici si queréis darle la antracita le podéis dar o sea no es cuestión de meter más producto vale como habéis ha habido un mogollón de gente que ha hecho la bicicleta en la antracita que es el que hemos utilizado para hacer la bicicleta se puede dar perfectamente un pelín yo he cogido un pincel de estarcir he cogido el bronce antracita me da lo mismo he puesto una cinta de carrocero aquí chiquis para no manchar porque esto ya está pegado y simplemente he hecho esto he cogido he untado en el en el bote he untado ahora os explico por qué y lo he dado todo no sé si lo podéis apreciar pero si así al vale porque ahora voy a coger mi verde favorito y le voy a echar un pelín con el pincel seco cogemos un pincel de estarcir cogemos cogemos pues mira aquí como va como voy a estar muy poquito tiempo con el con el verde con el abierto lo utilizo de la tapa vale porque va a ser poquísimo cojo un pelín de hierbabuena desgasto aquí y aquí sin quitarle la cinta de carrocero bueno esto me lo estoy inventando pero es que me apetecía que fuese clarito esto o sea clarito que le diera un poco de tono alegre como el hierbabuena ya lo tiene pues ahora le doy esto a pincel seco entonces qué es lo que pasa que la textura me va a hacer otra cosa por eso le he dado la textura para que me haga un relieve y quede más chulo ahora os lo enseño que no tenéis textura me da igual pues no la echéis no pasa nada o sea que no es no es por meter más producto es bueno pues porque yo considero que queda más bonito y que este es para mí este es para mí para mi cocina entonces sí 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 y porque le pongo verde porque en teoría este es el suelo de la casa pues a mí me apetece que no sea asfalto que sea verde que no sea cera vamos entonces pues así a ver que os parece a pincel seco eh y lo pinto y lo he pintado debajo de marrón pues para que resalte porque si no el verde se perdería no estoy pintando eh estoy a pincel seco vale yo creo que ya está mirad veis el efecto a que se nota la textura esperad voy a quitar ahora quito la cinta de carrocero y aquí se ve es un poquito para que no quede tan oscuro bien pues entonces dicho esto y explicado este paso ahora procedemos a procedemos como suena a beberme un poco del té porque ya me vale le tengo entero es como una piedra de pizarra con verdín exactamente sí señor hola encarna buenas tardes carla santos buenas tardes hola maria jose que tal guapa variedad de colores hoy repito el té de ayer verde que bueno si os dais cuenta no me gustan los tés de no se porque pero no me gustan no me gustan mucho los tés de ya venga ahí venga anda mis manualistas os habéis adelantado unos minutos pero bueno ya está da igual el minuto corazón fenomenal que se me va que se me ha ido que se me ha ido Chicas guapas, hay esos corazones, muchas gracias, hola Laura, que tal, como pintas el codo, ojo con las borracheras, como en pinas, que no que esté, muy bien chicas, bueno pues hoy que no conozco ningún cumpleaños, no me ha saltado ningún cumpleaños de nadie, no sé si alguna, de alguna es el cumpleaños, chicos, si es el cumpleaños de alguien que lo diga ahora, por fi, por fi, hola Mari Carmen, hola Rosa, que tal, por favor que lo diga ahora, no hay nadie, pues hoy dedicamos los corazoncitos a Izarbe, la hija de Nuria Casanova, Izarbe, un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para ti, que tiene ocho de añitos, y ayer, ayer no antes, ayer fue, estuvo hablando conmigo y me dijo que le encantaban mis directos, que estaba emocionadísima, que la encantaba verme todos los días, y que quería hacer una cosita, que porque no la decía su madre, una cosita que pusiera, pudiéramos hacer juntas, y yo lo he estado pensando, verdad, que te lo enseñé, que te enseñé una foto, mira, Izarbe, como yo sé que hoy me estás viendo, te lo voy a enseñar aquí, mirad, esto, esto también va dirigido para las mamás que tienen niñas, se me ocurrió, digo, Concho, pues es que tengo aquí una bandejita súper mona, que puedes hacerla súper fácil, y a tu mamá seguro que le va a encantar, es una bandeja, pero también puede ser un cuadro para la cocina, porque se puede colgar por detrás, y os acordáis lo que es un BLC, verdad, y si no tenéis el tutorial, ya sabéis que tenéis un tutorial en Instagram, en YouTube, enseñándoos lo difícil que es pintarlo, entonces, hola Nani, buenas tardes, mirad, Izarbe, te están mandando besitos todas las amigas que nos están compartiendo el rato conmigo, con nosotras, entonces, este es súper facilísimo de pintar, bueno, ya Izarbe ya lo ha, ya he dicho que lo va a hacer, claro, pero así te lo enseño mejor, más facilito, y esto es una bandejita o un cuadro que tú lo pintas todo él, por, si es una bandeja lo tienes que pintar entero, claro, por delante y por detrás, y del color que tú prefieras, y después esto lo pintas, y lo pegas aquí, con un poquito de pegamento, y fíjate que bonito, pero, también te estoy buscando otra cosa, ya verás, lo que pasa es que no me ha llegado hoy, pero ya verás como también te va a gustar, y bueno, pues si hay alguna mamá que quiere entretener a su niña, con algo como esto, pues, que sabéis, este es para Izarbe, un besito muy fuerte, cariño, pues, lo dicho, vamos a ver, reloj, pintamos esto, que ya está pintado, le echamos un poco de la cola esta, de la cola, ya sabéis, ya no insisto, ya sabéis que es mi cola, que ya me queda poco, aquí, vamos a pegar esta parte de abajo, seguro que se cuesta, a ver, y, vamos a ver, ya sé, y esto lo metemos por aquí, y pasamos por aquí, ya, a ver, bien, pues ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? bien, pues, básicamente, prácticamente nada, vamos, sí, sí, que nos queda, pero muy poquito, mirad cómo va ya esto, estas van aquí, vamos a pegar esto también ya, lo de abajo, que es esto que anda por aquí, aquí, buen apetito, ya que tengo el pegamento, aprovecho, y, pegamos, ahora, cuando esté todo pegado, le daremos cera, claro, a todo, bueno, qué bonito, de verdad, que estoy emocionada, con mi reloj de cocina, que sepas, Lupe, que no lo voy a llevar a la tienda, quien quiera que lo vea aquí, no lo voy a llevar, me has tocado mi fibra, creo que le he echado demasiado pegamento, no se ha salido, pero se me venía mucho, bueno, lo vamos a dejar hecho un rato, he pintado todos los bordes de blanco, ok, yo aquí, lo que sí que haría, quizás sería, pues, debo de reconocer, que, que estaría bien, pues, por ejemplo, chocolate, pues, los laterales, haces unos trabajos preciosos, me tiene enamorada, cada vez que puedo me conecto, aunque no dispongo de mucho tiempo, jo, muchísimas gracias, Nani, corazón, muchas, muchas gracias, ¿de dónde eres? Loli, buenas tardes, corazón, Remedios, buenas tardes, cariño, a ver si es verdad, jajaja, dice Lupe, que no me la voy a llevar, es divino de la vida, gracias, 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 Teri, entonces, ¿qué es lo que haría yo aquí? Pues, hombre, esto que es marroncito, pues, dale un toco, esto que es así marroncito, para que quede un poco así mejor, la guinda, esto ya son detalles, que cada una, lo puede hacer, que yo, creo que lo haría, eh, mirad, veis, o sea, justo, a ver, si es blanco, color carne, a lo mejor no se nota, pero justo ahí, que es tan, tan marrón, pues, yo creo que es de lo más, en, lo mismo aquí en el negro, en los zapatitos, pues, habrá que, que darle un poquito de, de color, sobre todo, en lo que es más oscuro, por ejemplo, en el pelo de esta mujer, pues, lleva aquí un poquito de marrón, teniendo marrón óxido, es que, como yo sé que lo vais a hacer unas cuantas, eh, y no sé si disponéis, de colores, suficientes, pues, tampoco quiero, eh, andar ahí, a ver, queda mejor, no es imprescindible, pero es verdad, que queda mejor, más rematado, eh, o sea, que, hombre, por lo menos los oscuritos, pero bueno, como también, más o menos las que lo estáis haciendo, sois gente que ya estáis, que ya habéis hecho bastante, pues, pues también es fácil que tengáis colores, entonces lo cuento, eh, hay que rematar, vamos, mirad, ves, el rodillo, pues una gotina, con agua, eh, o sea, con un poquito de agua, y pintura, pues, así, por detrás, aunque manchemos de lo mismo, porque va a ir pegado, esto va pegado, a la base, y después os he dicho, que se encera todo, ok, vale, bueno, vamos a pintar el, este, nos queda, ¿cómo le vamos a pintar? pues vamos a darle un poquito de, aquí sí que al pastelito, sí que le vamos a dar color, parece, al pastel, le vamos a dar tono, ¿de qué color es el chisme este de los pastelitos? Monse, muchas gracias, pues, vamos a ver, vamos a coger un blanco por aquí, el fresa que andará por aquí, para la guinda, ¿os parece? que ponga el fresa, esto sí que ya, cada una, que ponga los colores que más le gusten, todas las pinturas, todas las pinturas, bueno, voy a poner los que encuentre, claro, porque es que, en la tienda, siempre tengo un carrito, voy a dejar aquí el cardenal que me gusta, con todas las pinturas, y aquí, en las cajas metidas, es súper complicado, encontrar los colores, mira que en la tienda, enseguida, me encontré, me dicen, ay, que no encuentro tan color, voy yo, y le busco la primera, bueno, la primera o la segunda, tampoco me quiero tirar el moco, pero, y el canela, bueno, vamos a echar un poquito de canela, por ejemplo, para pintar la parte de abajo de la base, lo que es el molde, pues sí, hace mucho que no uso el canela, hace mucho que no uso el canela, bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Chicas, chicas y chicos, hola Isabel, hola guapa, qué bien te lo pasas, me lo paso contigo, muy chulo todo, te veo cuando puedo, saludo desde Zamora, guau, hola Zamorana, qué tal castellana, hola, buenas tardes Mariby, qué tal, rosa que sea de fresa, sí, le voy a pintar rosa, qué tal guapa, ya has terminado, a ver, a ver si lo he agitado, sí, ahora sí, vale, pues entonces, a ver, 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 si esto seca o sí, no, está todavía seco, a medias, donde hay un pincel, aquí uno pequeñín, y uno por aquí, rosa, buenas, qué tal, esto por aquí, y esto por aquí, de Carisa, ¿recuerdas? Ay, claro, que es que normalmente te veo en Instagram, anda, claro, claro, Isabel, me tenías, me tenías despistada, me tenías, el joyero maquillaje, ay, el joyero maquillaje, tienes tú ganas, de hacer el joyero maquillaje, joder, las que me estáis preguntando, es verdad, pues, no, no vamos a empezar el joyero maquillaje, jajajajajajajajajajajajajaja, jajajajajajajaja, hola Nazaret, que tal, guapísima, ay, que bueno, jajajajajajajajajajaja, jajajajajajajajajajajaja, el capazo, bueno, pues, es que tengo que superar, jajajajajaja, toma, dice Cristina ya sabe que me sale hola Patrick, que tal guapa buenas tardes ay madre que bueno no, 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 no Lupe, Lupe, guapa que no ya sabes que no jo, dice que bueno que no, vamos a hacer el paragüero que le tengo ahí muerto risa no os acordáis que le dimos la imprimación le di la imprimación el otro día, que os va a gustar muchísimo es un trabajo que os va a gustar muchísimo y después del paragüero mmm bueno el paragüero no sé, es que hay tantas cosas que hacer no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé lo tengo que programar ¿has visto? ya me he puesto la nerviosa ya no sé dónde he puesto el el, ay, que hora es menos 20 que susto, que susto no te da la vida os lo van a hacer de ser el maquillaje sí, 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 sí lo del maquis, lo del maquillaje bueno, cuando empecemos vamos a empezar varios trabajos cuando empecemos vamos a empezar varios trabajos a la vez mmm ¿por qué? pues porque ya sabéis que vamos a hacer dos cosillas del bolso y eso no sé, es que como me tienen que llegar un montón de cosas estoy ahí un poco vendida no me no me da la vida para que me lleguen las cosas entonces no lo sé la semana que viene de momento yo creo que vamos a empezar a restaurar a redecorar que no me gusta decir la palabra restaurar no me gusta me gusta decir redecorar pues pues vamos a empezar con el paragüero os va a encantar ¿por qué? pues porque vamos a poner papel de arroz vamos a integrar dentro del dentro de la bueno, vamos a aprender a hacer muchas técnicas que no hemos hecho todavía ¿vale? y bueno, yo os tengo que contar una netta muy buena Flavia hola ahí está fallando la conexión Flavia mmm no me digas es que estás muy lejos ¿eh? tú estás muy lejos hola guapi ya de vacas también dijiste es como integrar integrar papel de arroz sí sí Charo vamos a hacer eso vamos a hacerlo es un trabajo muy bonito que lo podéis aplicar en muchos sitios ya verás ¿seré yo sola? sí bueno, ha habido otra que se me ha dicho algo pero en principio creo que está muy bien la conexión vamos que no como ayer a la tormenta y cosas esas bien, mirad mi pastelito le he dado una manita de de rosa ¿veis no? como base y ahora voy a utilizar el fresa que es más oscuro que el rosa que he dado y el blanco ¿para qué? para dar luces y sombras para dar luces y sombras entonces el blanco le doy con un poquito de agua en la parte de abajo y el fresa que no le he sacado bueno, pues eso iba a contar que se lo lo contaba esta mañana con lo hablaba esta mañana con con Beatriz y es que tenemos estábamos hablando de las huertas que tenemos en los jardines y todo eso y me decía que ella tenía tenía lechugas y de pinos y yo le decía digo, pues yo tengo bueno, yo yo no, eh Cristóbal yo no soy plantera yo como mucho la ayudo a regarle pues yo tengo calabacines tengo alubias verdes tengo hola Rosy buenas tardes cariño buenas te dejo linda flor muchísimas gracias Flavia por estar ahí nos vemos después Clau buenas tardes bueno, pues nos decíamos que ella tenía veis como estoy dando las sombras por debajo le doy un poquito de blanco y por encima de la rayita le doy el rosa con un poco de agua entonces que os confundís toallita ya sabéis no hay problema pues le decía yo que tenía pepinos y que todos los días que tengo ya un pepino un poquito más un poquito grandecito así, no? pues era como de no sé de 15 centímetros una cosa así y y todos los días viene Cristóbal a ver el pepino y es que lo sabe de todos los años si es que lo sabe que la perra se lo termina comiendo no hemos descubierto eso el cuadro de los cubiertos el cuadro de los cubiertos me parece que lo vas a hacer tú sola pero todo se andará todo se andará quién sabe pero no te preocupes que yo te busco algo prima pues todos los días viene a ver lo que ha crecido el el pepino hasta que un día viene y no lo encuentra ¿por qué? porque se le come la perra todos los años le pasa lo mismo todos 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 hola Lupe del Val ¿qué tal? sois dos lupes pues buenísimo todavía bueno no ya se ha comido uno ya el otro día vino y dice ¿será posible? que ya se ha comido un pepino digo pero si es que no sé de qué te asustas y todos los años te pasa lo mismo no sé quién será de las dos pero todos los años le pasa lo mismo a comerse la perra el pepino el pepino las fresas los tomates todo lo que pilla todo lo que pilla se lo come la perra bueno no sabemos quién es de las dos porque ya sabéis eso de que una tiene la fama y otra carga la lana ¿verdad? pues eso es lo que pasa que Betty tiene la fama pero me da la impresión de que es Lirara que lo hace porque alguna vez la ha pillado o a lo mejor hemos comido y hemos dejado en la mesa del salón en la mesita baja pues yo que sé dos manzanas que han sobrado o una manzana y de repente desaparece ya no hay manzana y resulta que ha entrado una perra adivinad quién se ha comido la manzana ay madre más maja ella hola coma buenas tardes cariño llego tarde que no se llega tarde nunca es tarde si la dicha es buena Ana lo de todos andará lo decía el pasivo así se aquí se dice por aquí todos andará uy pues yo lo digo mucho lo de todos andará qué bueno aquí se dice por aquí por aquí qué bueno ya sabéis como gisa por arrozal a que no se os va a olvidar bueno nos hizo una gracia en clase cuando nos lo dijo Pilar aunque ríos a lo que nos reímos qué bueno la verdad es que tengo unas alumnas más divertidas nos reímos tanto en clase que la verdad es que se echa de menos las echo mucho de menos que lo sepáis chicas que me estáis viendo que os echo mucho de menos echo de menos las clases las risas el compartir bueno pero bueno nada de tristeza nada de tristeza que viene el fin de semana y y lo vamos a dar todo mirad cómo está quedando chiquis siempre se da por un lado en la claridad y por otro lado el color entonces así hacemos un degradado os acordáis cómo hemos hecho ayer y antes de ayer el degradado del del reloj pues esto es exactamente lo mismo pero un pequeñito con un pincel más finito por un lado el color claro por otro lado el color oscuro y en el centro se difumina es así Anabel como se ríe nosotras nada de nada anda bruja anda ja 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 mira lo que te hago precisamente tú anda anda brujilla pero bueno la verdad es que dana que haces ya te has levantado ya has estado ya sabes ven que ven pa'ca ven pa'ca que me preguntan esta mañana me preguntaban que te presentase digo pues si ya te la he presentado muchas veces bueno ya se ha ido ya ya se nos ha ido se va pa'lante se pone en el trozo de vallita donde se ve un poco la calle y se puede pasar allí las horas muertas se lo pasa a Pipa viendo a la gente pasar bueno pues lo tenemos chiquis ahora le pintamos de fresa fuerte la guinda y ya está por ahí asoma dana así ah o sea que lo habéis visto desde atrás y claro no me daba cuenta estaba tumbada le he quitado el cojín que os dije ayer en el que se tumbaba el cojín de Darío que se quedó aquí el domingo pues estaba apoyado así o sea no estaba así estaba así bueno pues ella ha conseguido subirse por encima de la silla así y achucharlo achucharlo ponerse por encima y tumbarse encima y se me jodió coba coba te está saludando Anabel es que aquí nos encontramos las familias chicas 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 hay la que no está hoy es ángeles bueno pues lo tenemos y le pintamos esto es de fresa o de cardenal no fresa es más rechiscante y perfilamos epa que os enseño a ver si este verano nos vemos las tres ole ya te digo a ver si te vienes para acá coba y nos conocemos bueno Ana tú también querías tú Ana Calleja también decía de venir no bueno lo habéis dicho tantos o sea que ya sabéis bueno pues lo tenemos hoy ha quedado buenísimo yo ya sabéis que soy como Juan Palom yo me lo guiso yo me lo como como no estáis aquí para decírmelo pues me lo digo yo bueno Isabel que me he cortado antes si es que se me va la olla Isa que no te conocía por ahí porque normalmente estás por Instagram y en Instagram sí que te viene la la tienda pero pero claro por Facebook te ponen tu nombre y no te y no te tengo yo fichada que hora es o hay 53 uy chicos bueno pues entonces esto está esto lo vamos a poner encima así y de qué color pinto lo de abajo ayúdame Ana que estuve ahí en el taller intensivo con Ángeles ay es verdad Jolines Coba tienes razón ay es cierto no me había dado cuenta que bueno coma es verdad que estuviste en un intensivo un sábado tienes razón que estaba también Ángeles es verdad que os conociste que vamos que os saludaste allí es verdad anda cabezón el mío si es que tenía que venir el nombre y a la una foto de cada una que bueno que bueno que bueno quedamos en la collada pues claro que sí que prior este año no hay fiesta de Merina de Merinas ay y Coba ay que bueno que de qué color pongo esto de abajo no se me había no lo había pensado estas son las persianas que las voy a lijar un poquito y no sé qué color ponerlo de abajo o sea lo de abajo es un pollete voy a lijar un poquito os acordaréis he puesto las ventanas estas son las contraventanas un poquito de hierbabuena las he puesto entonces voy a lijarlas una gotina para que no estén tan tan verdes 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 o sea un poco envejecidas como esto es VLC acordaros pues sale demasiado bien o sea que no tampoco hay que hay que insistir mucho que enseguida sale que decidme de que con lo malo de las fotos este año que entre la mascarilla y las gafas del sol nos parece un atraco de un suelo ya lo creo yo me venís a la tienda y bueno pues por supuesto saludo porque saludas a todo el mundo ¿no? pero hasta que no habláis y digo anda concho por no decir coño si no te había conocido esa es mi frase preferida anda coño si no te había conocido porque es que entre las gafas del sol y la mascarilla lo que ha dicho Ada no nos conocemos bueno pues por otro lado sabéis que siempre me gusta perfilar y además esto que es viejuno más o sea viejuno que es el la en la persiana ¿no? ahí 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 se perfila todo alrededor un poco manchándolo no me importa porque como es la madera pues así hace más envejecido bien entonces esto va aquí encima claro que va pues como va a ir pues blanco es que no se me había ocurrido yo también soy muy lista ¿eh? ¿qué me dice? azul yo creo que azul tengo claro que azul jajaja jajaja Charo tú y yo vamos a tener aquí un confrontamiento yo con el verde y el babora y tú con el azul jajaja que bueno jajaja uy Ana luego lo veo uy Ana luego te veo vale el vídeo que acabo de llegar vale Loli muchísimas gracias corazón bueno ya sabéis lo repito ahora os digo porque me reía yo sola que los vídeos se quedan grabados en Youtube todos y que y que ahí ya sé que que me estáis viendo por los comentarios que muchas gracias muchas gracias pues ¿cómo va a ir? es que parezco nueva a ver pensad ¿cómo va a ir? azul no ¿eh? ¿cómo va a ser lo de abajo? pues blanco pues como si este es el cerco de la ventana este es el la ventana o sea la ventana es toda simplemente que estas son las contraventanas que están abiertas entonces ¿cómo va a ser? pues blanco es que hijo ay madre Ana es la edad otra cosa esto hay que pintarlo también de verde evidentemente ¿por qué? ¿por qué? vamos a pegarlo ya mismo con la cola esta que he dejado abierta aquí ahora me la dejo abierta vamos a echar un poquito de pegamento un poco por aquí un poco por acá y pegamos vale pegado y lo que os decía es que hay que igualarlo o sea esta pieza cuando la pegamos pues la tenemos que igualar ¿qué hora es? ¡y 58! ¡ay! 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 que estrés esperad que me que esperad se han asustado las perras y todo esperad que lo presento y me despido el lunes ya os lo enseño montado ¿qué os parece? no me digáis que eso no es una cucada ¿eh? bueno ¡ay! ¡qué bonito me va a lucir en la cocina! ¡ay! ¡qué contento estoy! esto ¡jo! me encanta me encanta y después con la cera gana muchísimo ¿eh? bueno chicas que muchísimas gracias por estar ahí muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar ahí conmigo que el Instagram que se va ¡ay! ¡es verdad! ¡es verdad! vale no me ha avisado todavía que Instagram muchísimas gracias por estar ahí hasta luego a todas buen fin de semana disfrutad de todo pasadlo bien sed buenos y buenas ¿eh? y que salgáis disfrutéis de la comida hagáis barbacoas toméis algo pero sobre todo sobre todo cuidaros y tened un poco de sentido común y pensad que hay que ponerse mascarilla chicas ¿vale? que os quiero seguir viendo aquí a todas y nos quiero ver malitas un beso muy fuerte chicas y gracias porque estáis allí perdón gracias por estar allí por eso estoy yo aquí hasta luego Instagram chao chao buen fin de y Facebook muchísimas gracias disfrutad del fin de semana chicos hasta luego os quiero mucho chao chao adiós